Mira, es una medida bastante extrema. La verdad es que es importante poder conversar con la comunidad educativa con respecto a tomar medidas de ese tipo, porque muchas veces la prohibición genera más conflictos. Entonces, nosotros siempre hemos pensado en el diálogo como una de las herramientas para poder llegar a acuerdos y poder tomar decisiones como ese tipo. Es difícil en la realidad que nosotros vivimos hoy día, porque, por ejemplo, tenemos muchos estudiantes que en las clases utilizan estos medios tecnológicos con los profesores. Si bien es cierto, no es permanente, son ocasionalmente en algunas actividades, pero yo siento que el rol que nosotros tenemos hoy día que cumplir es el de educar y el buen uso de los elementos tecnológicos. Porque, si bien es cierto, puede ser un distractor dentro de la sala de clases, es un elemento que no va a desaparecer de la vida cotidiana. El teléfono vino a incorporarse como parte de nuestra vestimenta, incluso uno se pone una chaqueta y se está tocando la cartera para ver que está el teléfono. Entonces, es importante que nosotros desde pequeños ceñemos en las escuelas al buen uso de los aparatos tecnológicos y que durante el transcurso de los años seguir reforzando este tema, que si bien es bueno reglamentarlo para que ellos también sepan cuándo es bueno utilizarlo, en qué momento, pero también se les puede sacar mucho provecho. O sea, yo siento que es súper importante el diálogo con los estudiantes, con la familia, porque hay muchos papás que avalan también el uso del celular y que lo usan de emergencia. Hay niños que viven en sectores rurales, que están alejados, hay niños que están todo el día fuera de su casa. Entonces, también es un medio de comunicación importante para ellos.